Las leyendas forman parte de nuestra cultura y la planchada es una de las conocidas por las personas que trabajan en los hospitales. Nosotros tuvimos oportunidad de conocer esa historia a través de los pacientes. Esta leyenda data del siglo XIX y se cuenta que una enfermera llamada Eulalia se enamoró de un médico pasante, pero que éste, al abandonarla, causó que descuidara a sus pacientes. Ella se dio cuenta que este médico ya se había casado con otra persona. Supuestamente, como ella había descuidado su trabajo, los pacientes, si tenían dolor, no les ponía sus medicamentos, etc. Entonces ya después de muerta, ella viene a aplicarles medicamentos para el dolor o pacientes que están solos, ella se les aparece. El nombre de la planchada se debe al uniforme muy almidonado que se utilizaba en esa época. Actualmente, algunos trabajadores o pacientes han tenido alguna experiencia con la planchada. Cuando llegábamos temprano a las 7 de la mañana, ellos estaban un poquito inquietos. En nuestra relación enfermería-paciente, les investigábamos, les interrogábamos qué pasó con ellos o por qué estaban inquietos. Ellos decían, es que anoche vino una señorita muy bien presentada, alta, a veces se presentaba con alguna lamparita. De acuerdo con los relatos, solo se presenta ante los pacientes que se encuentran delicados y que necesitan ayuda. Ella se aparece en momentos oportunos, en momentos en que el paciente necesita la asistencia de enfermería, pero siempre para ayudarlos, para ayudarlos, para escucharlos. Aunque esta leyenda tiene su origen en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, son muchas las personas que afirman que la planchada se aparece en diversos centros de salud. Incluso hay compañeras enfermeras, no solo en esta institución hospitalaria, sino en otras del sector salud, donde la han visto y ellas le verifican. Anoche vino la planchada, porque yo la vi. Cuando las enfermeras no ponen atención necesaria a sus pacientes, se dice que la planchada las despierta con un pequeño golpe en la cabeza, para que atiendan a sus enfermos con diligencia y amabilidad. Informo para Enlace México, Dolores Rojano Lemos.